Hola a todos gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, en esta ocasión les traigo un video de bastantes cosas, unas que quiero hablar y otras que me dijeron que les voy a traer, la primera es una plantilla por menos de 20 mil monedas para comenzar en FIFA y que fácilmente, fácilmente puedes competirle a prácticamente cualquier equipo, el único punto débil es este central, Pau Torres, con esta plantilla gané los 5 partidos seguidos de Rivals, para que vean, o sea, ahí tengo las 5 victorias de Rivals, solo un juego de sus 5 partidos con el equipo, 15 derrotas que son para la química, únicamente de Scott Barley, vean, en la esquina, como ven, en la esquina superior derecha, dice 0 de 30 partidos jugados, o sea que no he jugado ni un partido, ni un partido más, y tengo 1800 puntos, o sea que ya estoy en segunda, como ven, pues gané los 5 partidos, que es lo que te dan si ganas los 5 partidos, 1800 puntos de calificación, con este equipo, me fue bastante bien el equipo, fue bastante fácil ganarlos, voy a enseñarles el equipo, voy a darles una pequeña review del equipo, no les voy a poner jugadas porque no las grabé, pero, bueno, las grabé, pero el clip se dañó, pero de todas maneras, pues les voy a hablar un poco del equipo, la formación que utilizo, y les voy a decir también, lo que vendría siendo, unas opiniones que tengo, acerca del Hichan, y al final les voy a traer una plantilla para que se gana el Diego Jota fácil, bueno, Moyán portería, para mí este año todos los porteros son iguales, son malos, este Moyán también es malo, todos los porteros son malos este año, Dest, lateral derecho, está por descarte, 750 monedas, me parece un lateral que por descarte está bastante bien, sobre todo teniendo en cuenta que tiene 4-4, puedes hacer skills y eso en banda que te sirve para salir de alguna que otra jugada, y a pesar de que tiene baja la defensa, no tuve problemas, al menos que te enfrentes ya a un Neymar o algo así, pero contra la mayoría de equipos que hay ahorita no tuve problemas. Rubén Beso, vale 950, es un central bastante bueno para lo que vale, porque tiene 76 de ritmo y 79 de defensa, también tener en cuenta que todos estos jugadores, menos este que lo compré ya con estilo de química, no tiene estilo de química, así que si usted le pone en estilo de química, pues aún va a estar mejor el equipo. Luego Pau Torres, este Pau Torres es el peor, sobre todo porque le falta ritmo y se sienta en game, pero la verdad aún así, como tiene 80 de defensa, se compensa un poco porque cuando vas de frente al varón sí corta bastante, así que no es malo, pero el ritmo y la falta de agilidad le afecta un poco, sobre todo este año. Luego este Alex, Alex Moreno, que es un poco similar a Dest en el aspecto de que es rápido, pero le falta defensa y físico, este no tiene las 4 skills que tiene Dest, pero me gustó también bastante, sobre todo porque yo creo que porque tenía columna me defendía bastante bien, así que es una carta que también recomiendo. Los laterales, este año a mí me parecen un poco más importantes que otros años, porque los ataques por banda y triangulazos, ya lo había mencionado en el video pasado, son muy importantes este año, pero igual con el que tengas laterales rápidos, yo creo que es suficiente siempre y cuando sepas defender un poco. Luego en la media cancha, Merino y Herrera, Herrera ya saben que les dije que para mí es el mejor medio centro por menos de 2000 monedas, difícilmente vas a encontrar algo con estos números, vean esos números, son espectaculares, 1700 monedas vale, y es un medio centro espectacular por esas monedas, créanme que no van a encontrar otro por ese valor. Luego Merino, este cuesta 950, es similar a Herrera, no llega al nivel de Herrera, Herrera tiene mejores, para mí mejores números, sobre todo en el tema defensivo, el físico que ayuda bastante este año, pero es un poco mejor atacando a este Mikel Merino. Me pareció mejor llegador que Héctor Herrera, tiene más poder ofensivo, pero aún así Héctor Herrera me gustó un poco más. Igual son dos medio centros muy completos para el precio. En banda izquierda tenemos a Darwin Machis, este vale, lo tenía ni allá, pero vale 950 monedas, lo chequean fútbol bien los precios, 4-4, elevado bastante bien, buen ritmo, buen tiro para el precio, buen pase, una carta bastante completa, no te vas a tener problemas en el aspecto de que lo sientas débil o algo, la verdad tiene buen físico, así que cumple. Rodrigo, este vale 700 monedas, la verdad que es bastante buena carta por 700 monedas, porque es rápido, tira bien y sobre todo regatea muy bien, que este año es muy, muy, muy importante tener jugadores con buen regate, porque el juego en sí es bastante tosco la jugabilidad, así que tener buen regatea ayuda bastante, da una ventaja sobre la mayoría de equipos, lo único es la fuerza, si te esfuerzas tal vez a un Van Dijk o algo así, pues sea un poco más complicado, pero aún así es un buen extremo. Joao Félix lo busco como MSO, pueden usar el de préstamo si quieren dejarlo en 10 mil monedas el equipo, si lo compran ustedes solo vale 10 mil monedas más, o sea que darían 20 mil que es lo que les dije al principio, este jugador vale 10 mil monedas y todo el demás equipo otros 10 mil, 5 skills, 3 de pie débil, 5 partidos, 6 goles, 3 asistencias, muy buen delantero, buen ritmo, buen tiro, buen pase, buen regate, un delantero súper equilibrado, sobre todo buen MSO por las skills, que a mí me ayudan bastante este año, yo le recomiendo 100%, es una carta que por 10 mil monedas da un rendimiento espectacular. Y el otro, el jefecito Morales, 4-4 elevado, buen ritmo, buen tiro, pase regular y regate regular, pero aún así me encantó porque tiene tiro colocado y tiro con el pie exterior, que dan muchas ventajas este año a la hora de definir, metí muchos goles con tiro colocado con este jugador, así que recomendado 120% esta carta. ¿Cómo la uso? Sigo utilizando yo 4-2-3-1, todavía no me acomoda la 4-2-2-2, son las mismas tácticas que les mostré el video pasado, equilibrado, equilibrado, 5-5, instrucciones, quedarse atrás al atacar y adelantarse a los laterales, pivotes, quedarse atrás al atacar y cubrir el centro nada más, este año les recomiendo que no usen defensa equilibrada, defensa equilibrada, que no usen cortar líneas de pase, perdón, porque con cortar líneas de pase se descolocan mucho, y este año los pivotes son muy importantes porque defender es un poco más manual. Los extremos y MSO estos no les pongo nada, a Morales quedarse en el centro, ganar la espalda y quedarse arriba, para que esté haciendo constantes movimientos al espacio y pueda tener más la posibilidad de dejarlo solo de frente al arco, y pues sería todo. Les iba a mostrar también, quería mostrarles un SBC que salió hoy, que es el de He-Chan, es decir que yo lo recomiendo por el precio, que son 16.000 monedas, y si bien por ahí me dijeron por Twitter que no está siendo titular, sí no está siendo titular, pero el año pasado vieron con Paulsen que no jugaba todos los minutos y sacó Yves, y en el Leipzig me parece un equipo que es dominante en Bundesliga, un equipo que anota bastantes goles, así que es fácil hasta cierto punto que un jugador como este saque algún mínimo 1 o 2 If, y es una carta bastante chetada. Así que Paulsen 16.000 monedas no arriesgas mucho, y si saca una carta If se va a poner bastante bien, aparte que pues si no llega a sacar If ni nada, pues ustedes la pueden usar para, en un futuro que pidan algún one to watch en algo o algo así, la pueden entregar. Y pues bueno gente, voy a ir a otra cuenta que tengo, esta cuenta solo la jugué los 5 partidos para conseguir las monedas, aparte de los SBCs, pues me estoy haciendo unas multicuentas para sacar monedas, voy a ir a otra cuenta en la que tengo un equipo para hacer a Diego Jota, y se los voy a mostrar. Bueno gente, aquí estamos con el equipo para hacer a Diego Jota, este equipo es un equipo con el que pueden competir en Rivals, porque ocupan ganados partidos, así que con este equipo van a poder ganar los partidos, yo los gané, así que es importante eso, que es un equipo competitivo. Aquí yo puse a López por poner la verdad, sobre todo porque es media alta, y traté de comprar medias también para guardarlas, y que me fueran a ser útiles, pero aquí pueden poner a cualquier portero portugués, la verdad, como les digo, todos los porteros son iguales este año. Luego lateral Aurelio Buta, es un lateral espectacularmente bueno, por 700 monedas, 4-4, les va a dar un rendimiento bastante bueno, elevado, elevado, no falla, Pepe 1500 monedas, simplemente es de los mejores centrales portugueses, buen físico, buena defensa, eso ayuda bastante, así que con este no van a tener problemas en defensa honestamente con Pepe, y para compensar su ritmo, pones a Rubén Beso al lado, que tiene muy buen ritmo, y se va a cumplir muy bien. Luego lateral izquierdo Guerreiro, este yo lo tengo, pero no es muy caro, y me parece un buen lateral, porque vean, tiene buena defensa, tiene estas muy equilibradas, puede ser lateral o medio centro, lo veo muy bien, yo sé que queda con 7 de química, pero, con 6, pero con el entrenador portugués queda con 7, pero aún así, a mí me gustó bastante, rinde muy bien. Ahora bien, vamos a esto, que es lo que les va a hacer completar los objetivos, para hacer los pases filtrados con portugueses en partido de Rebels, pues tienen a todos estos portugueses, a Gerson Martins, Gerson, Danilo, Rafa, Cabalero, o sea que prácticamente cualquier pase que den filtrado, esa asistencia de gol, va a contar para eso, ¿no? Luego, anotar en 4 partidos en Squad Battles, con jugadores de Liga NOS, pues está este Marega y Rafa, para que marquen esos goles, igual sabemos que Squad Ball es muy sencillo, así que con estos jugadores lo pueden hacer fácilmente, y para las asistencias con jugadores con 4 de skills, que sean en mínimo dificultad profesional en Squad Battles, está este Rafa, tiene 4 de skills, está también este Guerreiro, tiene 4 de skills, también Aurelio Buta tiene 4, Gelson, este Gelson tiene 3, pero prácticamente toda la ofensiva, tiene 4, menos Marega, y los pivotes, así que es muy fácil hacerlo también, prácticamente cualquier asistencia que den va a contar, incluso de laterales, como muchos llegan con laterales, también los puse con 4 de skills, este puede ser el más difícil, que es anotar 10 goles de tiro colocado, en Rivals usando jugadores de la Premier, para eso escogí a este Iván Caballero, que si lo ponen de SDI, queda con 10, no con 10, no con 7 de química, perdón, y ustedes pueden decir, ¿qué carta tan mala? Esta carta la tenía, pero la vendí, porque se subió de precio, supongo que por esto mismo, entonces la vendí, anda por 700 maneras ahorita, ya la había comprado en descarte, 4 de skills, y sobre todo vean esto, tiene buen tiro, o si tiene buen remate, y fuerza de tiro, que para estas alturas, eso es bueno, eso son buenas, más de 70 de tiro es bueno, y tiene el rasgo de tiro colocado, gente, esto les puede ayudar mucho, para hacer este desafío bastante, así que con esto ya lo tienen cubierto, y es anotar mínimo 2 goles, por partido, en 5 partidos de Rivals, usando jugadores de la Premier, pues esto aquí tienen a Iván Caballero, y a Jetson, o sea, esto está cumplido, con que ganen, eso ya es de ustedes, nada más ganar con 2 goles de ventaja, y sería todo gente, así que con esta plantilla, se pueden hacer a Diego Jota, bastante sencillo, solo es cuestión de que jueguen los partidos, y ya, así que gente, hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, comenten y suscribanse, para estar viendo más videos, gente, no olviden de suscribirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción, y hasta la próxima.